ok este es el vídeo número 506 del curso de java quedó pendiente el asunto de formatear este valor el de ganancias para que tenga separador de decimales ok ese número lo que lo queremos mostrar como un entero no nos interesa la parte decimal entonces la parte más práctica sería empezar removiendo esa esa parte decimal y creo que lo podemos lograr de la siguiente manera accedamos a la expresión que actualmente muestra el texto de las ganancias en pantalla qué pasa si nosotros bueno tenemos total ganancias aquí nos muestra el objeto de tipo double y podríamos utilizar inválido así a ver quitemos esto y vale entonces cómo se va a mostrar ahora generemos otra vista previa dejamos el mismo rango de fechas los valores que escribimos en el vídeo anterior aquí ya no se muestran no se muestran los caracteres punto cero la parte decimal ha sido removida permítame en un segundo a ver está cargando el resaltador listo entonces ya tenemos el número quisiéramos agregar separador de millares para aumentar la elegibilidad cómo se puede lograr ese objetivo entonces regresemos a la vista diseño y veamos la expresión la expresión cuál de estas funciones nos podría servir value of short value parts table estos son partables de es de conversión infinita a ver por aquí quizás hay unas funciones incorporadas date format a ver se desapareció date format dice forma formatea el objeto fecha especificado utilizando un formato de fecha en específico habrá para números estos son básicamente para fechas logical text numeric valor absoluto redondear hacia abajo esto debe ser el factorial máximo mínimo de texto habrá una que nos permita hacer ese formateo está double value concatenate que otras cosas hay por aquí reporte texto voy a buscar por format no aparece nada date value no realicemos una búsqueda en internet a ver que podríamos encontrar listo voy a cerrar esto esto entonces jasper entonces jasper jasper reports en estudio format value thousands separator separador de miles ok diseño un reporte pero necesito cambiar el separador de el separador punto y el separador de millares coma hay report está mostrando el separador tal está utilizando coma para los decimales y punto para los millares como se pueden hacer cambios en esos ajustes entonces esto parece viable miren entonces está utilizar una expresión de estas opciones entonces entramos a la expresión dice substitute the name of the field a ver substitute the name of the field for your field name change separators bueno utilicemos esta expresión así parece viable a ver seleccionamos vamos hasta aquí abrimos la expresión de ese campo entonces están decimos esto cerramos paréntesis new java punto text estas clases están disponibles ya que estamos en un ambiente java punto decimal format entonces sería aquí colocar punto y veamos a ver como aparece no queremos parte decimal démosle clic en finish guardamos presionamos enter para que utilice esos campos no utiliza el separador de millares no lo incluye entonces es dejemos el valor de la a ver venía aquí 0 punto 0 0 es coma aquí es coma así guardamos hacemos otro preview otra vista previa presionamos enter y ya y hace el coloca como separador de millares de unidades de mil en la coma pero está incluyendo la parte decimal qué pasa si a este formato sencillamente le decimos que no incluya parte decimal a ver si si es posible está incluyendo el punto quitemos el punto quitemos el punto quitemos el punto a ver qué tal queda tan previo enter pero no está diciendo 4 5 6 no esto no nos sirve no se ve bien entonces le quitamos esto queremos 0 decimales esto es lo que nos genera inicialmente a ver si estoy bien aquí va un 0 así enter yo creo que ahí ya ya queda bien podría ser el punto o la coma y esa configuración podría venir determinada según la región según el país hay países donde el separador de unidades de mil es 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 la coma en otros es el punto vale entonces así queda nuestro reporte así queda ta 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 tan muchas de las operaciones que realizamos en java en el lenguaje como tal se pueden aplicar aquí en ya en los reportes de jasper report listo ta 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 tan que hacemos ahora ok entonces si dejemos hasta aquí genera de una copia de este reporte para que quede ya disponible en el repositorio entonces en el repositorio remoto entonces abrimos por aquí github desktop formato formato de un número en el reporte listo así es vale vale entonces ya en el siguiente vídeo nos encargaremos nos encargaremos de poner ese reporte previamente lo compilamos lo ubicamos en la carpeta de reportes en el proyecto java y realizamos pruebas gracias todas las